Lo que ha salido publicado estos días es ya de Aurora Boreal. Las famosas filtraciones del caso Begoña Gómez están llevando a que Manos Limpias actúe de una forma contundente. Atención, ayer ya se dijo en exclusiva, lo dijo María Montero, que Manos Limpias iba a pedir, primero de todos, que al fiscal del caso Begoña Gómez le retiraran, por presuntamente estar detrás de esa filtración, pero iban a pedir también un contrainforme de la UCO y además una editoría del informe ahora mismo que tiene la UCO y que se abriera una pieza independiente al caso Begoña Gómez por un presunto delito de revelación de secretos. Y es que ayer vimos como el juez estaba muy enfadado y estaba muy enfadado porque se estaban revelando secretos del sumario y pidió que la intervención general del Estado pues hiciera un informe del famoso rescate a Europa. Pero además hoy ha pedido que a tres altos funcionarios del Estado vayan como testigos y también el gurú de Begoña Gómez. Atención que esto se está poniendo cada vez más caliente. ¿Quién es el gurú? Barra Vés, el creador de la cátedra de la Comrutense, el que pasa de facturar 57.000 euros con el Partido Popular a 20 millones cuando llega Pedro Sánchez. El gurú va a empezar a estar investigado. Ya se ha pedido retirada el pasaporte de Begoña Gómez. Ya se ha pedido también que se investigue o que vayan los empresarios que están relacionados con ella. Y esto va creando forma. Y claro, que cojan sobre el famoso informe de la UCO que no da tiempo a investigar y lo intentaran, y lo intentaran filtrar para intentar salvar a Pedro Sánchez que por cierto no ha tenido valor hoy de hablar del informe de la UCO. Directamente se ha inventado de que su mujer es una gran profesional honorable igual que él. Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pero atención, atención, que como se dice en Italia, qué poca vergoña tiene este señor. Ya se habla de que puede haber cuentas de Begoña Gómez en Marruecos que pueden ser clave en todo este proceso. Pero las últimas informaciones que están llegando es que en breve va a salir algo muy gordo de Begoña Gómez. Por eso las prisas de cerrar el caso de Pedro Sánchez. Por eso Pedro Sánchez tiene que inturbiar la vida política, tiene que sacar el fanco, tiene que utilizar todo para defender a Begoña Gómez. El otro día ya hablábamos de una denuncia que había no solo contra Begoña Gómez, una nueva denuncia, sino también contra Pedro Sánchez. Y es que claro, si hay tráfico de influencias, hay un colaborador necesario en ese tráfico de influencias. Y todo señala a Pedro Sánchez. En estos momentos, la situación del presidente del gobierno es intentar echar barro por donde sea, por todos los lados. Porque el cerco cada día es más pequeño contra su mujer y contra él. ¿Y qué es lo que pasará? Pues efectivamente, el día 9 va a haber elecciones europeas. Unas elecciones europeas con una caída brutal del Partido Socialista puede provocar también ya una auténtica rebelión dentro de los pocos varones que están en contra de él. Y ojo, que según informaciones, según informaciones que el otro día dio el señor Carlos Herrera, se está hablando claramente de que Sánchez no va a aguantar. Y el único que está haciendo que aguante Sánchez es un señor que no vive en España, que se llama Asoros y que todos ustedes conocen. En definitiva, se le complica todo. No solo por sus cuestiones judiciales, sino que tiene que obedecer órdenes internacionales para hacer determinadas cosas como el reconocimiento de Palestina. Atención, que el reconocimiento de Palestina, los judíos, Israel, esto no se lo va a perdonar a Sánchez. Y hay que recordar que ya mandaron información a través de los espías franceses a la Audiencia Nacional para que Sánchez, pues lógicamente, tuviera un pequeño aviso. Pero en esta situación, ¿Israel, el Mossad y la prensa judía va a sacar todo lo que sabe del señor Pedro Sánchez y de su mujer? Atención, que esto es una declaración de guerra, el reconocimiento como Estado de Palestina. Israel se la va a jugar a Pedro Sánchez. Se lo va a hacer ahora, va a tardar un poco, pero va a ir a por él. ¿Cuándo saldrá esa información que nos va a contar la verdad de lo que había en esos teléfonos y de los tejemanejes de su señora en Marruecos? Pues lógicamente, cada segundo que pasa es un cuchillo de Damocles contra la espalda de Pedro Sánchez. Y recuerden, amigos, que no les engañe. Ni vengo la conseguidora ni su marido. Que no les engañen, que no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.